El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en una confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o grupo. La opinión que se tiene sobre los conflictos muchas veces puede ser vista de manera negativa, pero es percibido de esta manera cuando el conflicto es mal resuelto. Los conflictos pueden llegar a ser positivo si se aborda de manera adecuada. Al hablar del conflicto en términos de relaciones, tanto en las de pareja como en el ámbito familiar, la perspectiva de discrepar con nuestros seres más queridos, puede llegar a ser muy angustiosa, pues el miedo a perder el vínculo está muy presente. A continuación, Albermena recibe invitados para hablar sobre los conflictos. Bueno, pues ahí está, vamos a hablar de los conflictos, pero bueno, vamos a presentar de inmediato quienes nos acompañarán en el día de hoy. En este Hombre y Mujer recibimos directamente desde la novia del Atlántico al querido, 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 querido a destiempo. Bienvenido, Pacheco. Ahí está, bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido Lugelín Santos. También está Camil Domínguez. También está Luisito Pérez. También está Mariel Fernández. Y ahora ya sí estamos preparados para hablar del conflicto. Me voy de inmediato con Marielba. Hábleme por favor usted del conflicto. ¿Usted se considera una mujer conflictiva de los primeros? Depende. Depende de qué? Depende del conflicto. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué escenario usted se puede volver una mujer conflictiva? Mira, no, no, para ser honesta, no me considero conflictiva. Yo trato de evitar las situaciones. Ajá. ¿Cuál fue la última que usted evitó, que recuerde así? ¿Qué le hicieron? Que usted dijo, bueno, si opino, si digo, si voy, puede traer un conflicto. No recuerdo ahora mismo. O sea, que tú no tienes, tú no eres una mujer conflictiva. No, es que yo trato de evitar las cosas. Mira, a veces yo soy de las que digo que es mejor evitar para uno poder cuidar su energía. Yo a veces pienso, tú me llamas Marielba, tú eres una estúpida. Tú dices más de ti con lo que dices que de mí. Marielba, y de las cosas que, por ejemplo, tú puedes ver en el día a día, de todas cosas, de tantos conflictos que vemos, ¿cuál es el que más, como que tú dices, pero aquí este conflicto, ¿cuándo que se va a terminar? ¿Cuál conflicto, por ejemplo, ya no aguanta un sonido más? Tú dices en la televisión dominicana. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Ah, el de Carol y el de Vital y Amelia y así. Ya usted no aguanta ese conflicto ya. Usted, mándale un mensaje, dígale que por favor, que dejen eso. Paz, yo se lo comento en las redes mujeres. Paz, vamos a apoyar unas con las otras. Cuando Amelia estaba en su momento, todo el mundo la apoyó. Ahora Vital está en su momento. Yo creo que es momento de apoyarla. Y cada quien tiene su forma y hace su manera agradecer, entonces tenemos que respetarla. No, y con Luisito Pie, que ese bueno, un tipo prudente, un tipo que habla bien, un tipo que tú lo ves así, que callaíte, pero cuando viene a ver el tipo, pam, 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 te noquea. Resuelve a patar. Sí, resuelve a patar. Luisito Pie, ¿usted se ha visto envuelto en algún conflicto? Yo tengo una maestría en solucionar conflictos. ¿Usted? Yo sé, ¿qué es él? Con su filosofía, experta, vamos a resolver. Si lo dejaron hablar, la perdieron, porque él es de ahí. ¿Qué usted hace para resolver conflictos, por ejemplo? Primero es en casa. Cuando los conflictos quieren salir en la casa o demás, siempre hay que apelar a los sentimientos. Señores, oigan lo que le estoy diciendo yo a usted de ahora. Cuando ese señor se retire, prepárense que va a ser ministro de deporte. Oye, miren que se lo estoy diciendo hoy. Que Dios lo escuche. Él tiene ese flow, ¿no? Pero es que yo lo estoy viendo en eso, ¿eh? Porque él maneja el área y mira cómo maneja y cómo habla. Ok, sígame diciendo, ¿qué usted hace? Cuando los conflictos se dan en casa, uno siempre tiene que apelar a los sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, usted tuvo un conflicto en casa, que le encontraron como un like que no iba. ¿Cómo usted maneja eso? Yo siempre, yo le diría, pues, ese like está en las redes sociales, pero en mi corazón, él me gusta, que siempre se da, es el que encarna tu figura. No, pero espérate, espérate, tipo un poeta, señores. No, pero ven acá, yo quiero saber, yo me imagino, ¿cuándo ustedes fueron a la Olimpiada para...? Para en Brasil, Brasil. No, no, en Brasil, no. No, no, en Tokio, la última. La de Tokio, la de Tokio, yo me imagino que usted en Tokio con esa filosofía, con... No, no, yo en realidad decía, una maestría en solucionar esos conflictos. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, no en Tokio, ¿qué te digo? No encontró usted algún conflicto, que la cama estaba muy dura, no tuvo que suavizar algunos compañeros, que la comida... No, a veces, a veces. Que quería comer un conflicto, que la dieta no era la suficiente. Mira, como solución de conflicto, ¿qué digo? Cuando llevo a esos compañeros que salen y se olvidan que acá dejan a la persona, es como Luguelin, siempre digo, Luguelin, espérate. Recuerda que allá espera a tu amada, esa mujer que te quiere. Usted ha tenido que bajar a Luguelin. Claro, evita ese conflicto. Espérate, Luguelin, espérate. Espérate, que ya estamos aquí, Luguelin. Sí, sí, sí. Evítate un conflicto, Luguelin. Sé prudente. Sí, sí. Por ahí yo voy. Porque hay algunos compañeros, me imagino, que del entorno, que quieren a nuestra guirrilla. Son medio sinvergüenza. Entre ellos, Luguelin. Sí, muy molestia aparte. Luguelin, en el caso suyo, háblame de los conflictos. ¿Cómo usted evita los conflictos? ¿Qué usted hace para siempre tener todo en paz? Hay que hablar, hay que hablar. Siempre la comunicación. Siempre la comunicación. Eso lo ha funcionado a usted, por ejemplo, en el ámbito deportivo y en el área sentimental también. Usted da su brazo a torcer. O sea, que usted no es orgulloso. Yo prefiero yo, en el estado, no enfrentarme. ¿Cuál ha sido ese conflicto que usted ha tenido que meterse, que decir, espérate, sí, no? ¿Cuál ha sido ese conflicto en su vida? Que son muchos. Sí, porque el nombre suyo ha sido muy sonado en este país. Y yo me imagino que siempre sale un conflicto. Y espérate, que sí, que no. Mira, este... Uno de los conflictos que yo he defendido es estos días que Marilene tuvo un pequeño percance en una carrera. ¿Qué pasó? Bueno, el deporte es un poquito difícil. Más las personas que no saben del atletismo. Porque muchos saben de béisbol, pero del atletismo no. O sea, que hay cronistas que están opinando sin saber. Eso lo dijiste tú. No, yo lo dije a usted. Yo no. Yo no. Usted fue que dijo que hay algunos que saben de béisbol, pero que no saben de atletismo. Le corrió, le corrió ahí. Le corrió ese conflicto. Usted le está corriendo el conflicto. ¿Qué pasó con ella? No quiero ofender a mis colegas. Ok, ¿y qué pasó? ¿Y qué le pasó entonces? ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, se ha dicho que perdió. Donde realmente Marilene no ha perdido. Porque es una competencia de siete. Y es la cuarta, ¿verdad Luis? Sí. Es la cuarta. Y todavía quedan dos más. Y la final. Y usted ha tenido que salir a defenderla. Claro, claro, claro. Porque yo conozco del ámbito del atletismo. Y sé en qué momento ella está. Y que realmente ella está enfocada en su mundial. Ok, vamos entonces a poner esto en contexto y a informar al público. Marilene Paulino es un atleta de alto rendimiento de nuestro país. Y esté en una importante carrera fuera del país. Explíquele a usted cuál es el evento y cuál es la situación de Marilene ahora mismo. Para que el público sepa. Bien. Sí. Mira, el atletismo tiene varias competencias. Una de ellas es a nivel internacional, que es la Liga Diamante. La Liga Diamante. Sí. La Liga Dorada, la Liga de Plata y la Liga de Bronce. ¿En cuál está ella ahora mismo? La Liga Diamante. En la Liga Diamante. Sí. Eso es un alto nivel. Sí, eso es lo más alto. Después de ahí va el Mundial y Juego Olímpico. Ok, ahí está en lo alto ahora mismo. Sí, en lo alto. Entonces, ¿qué ha pasado con ella? Ella está compitiendo en siete competencias para poder llegar a la final. Ok. En las cuales esas siete competencias vienen como el Grand Prix de Fórmula 1. Tú vas obteniendo puntos, pero esos puntos te llevan a la final. ¿Cuántos puntos tiene ella ahora mismo? Creo que 30 o algo así. 30 puntos. 28, perdón. 28 puntos. 28 puntos. Ok, 28 puntos. Entonces, ella tiene 28 puntos. ¿Y cuánto tiene que acumular para llegar a la final? Se supone que ahora mismo está muy bien posicionada. Está en un número dos en el top de ocho que entran a la final. Ella está corriendo siempre. ¿Cuántos metros son? 400 metros. 400 metros planos. La competencia donde se decía que ya llegó tercero, que supuestamente ya empezaba a descender. Esa competencia ya llegó de segundo, pero se mantiene, bueno, llegó de tercero, pero se mantiene el segundo en la Liga Diamante. Exactamente. En punto general. En punto general. En punto general ya se mantiene el segundo para llegar a la final. Vale mencionar que esa competencia que ya llegó tercero fue luego de representar a República Dominicana en los centroamericanos. O sea, ella salió de su competencia, vino a representar al país en San Salvador, se retorna y compite. Obviamente hay una alteración en lo que es el ritmo de carga. Y lo único que se hizo reflejado, unos cuantos microsegunditos menos, pero eso en el resultado final no le afecta. Eso fue un sacrificio que ella hizo por el país. Miren, la mano es boli y boli. Oye, lo bonito que habla esa mujer. ¡Oh! Cuidado ahí con nosotros. Aquí necesitamos gente, que esta mujer vive faltando cada rato. Oye, tú haces que me voten de aquí antes de terminar el programa. Bueno, Julián, ¿cuándo sabemos ya la parte final de Mary Lady? La final de la Diamond League es en Oregon, el 16 de septiembre. De septiembre, o sea que falta todavía más de un mes. Falta, y después de ahí hay que, a los Juegos Panamericanos que son octubre. Ok. Me voy de inmediato con Bárbara. Bárbara, hábleme por favor. Muy importante. De los conflictos. ¡Ay, Dios! Hábleme por favor de qué usted hace para evitar conflictos. Dígame si usted es una mujer conflictiva. No, no. Hábleme del conflicto. Albert, Albert. ¿Y qué se trató en el programa paralelo que tenían ahí hoy? Sí, no, no, no. De los conflictos. Un conflicto. Para que tú veas cosas de la vida. Yo estoy aquí tomando agua, hidratándome, pendiente de las respuestas de nuestros invitados. Y ellos dos tienen un conflicto conmigo. Ajá. Y yo estoy... ¿Por qué? Señores, porque les molestan los likes que yo doy. ¿Los likes? Los likes. Los likes. Espérate. De verdad. ¿Usted le gusta dar likes? No, no. Sí, como que eso es un... Señores, uno tiene que darle amor a las personas. Claro. Profesor, usted entra, accidente, se rebe, usted encuentra 10 likes de Bárbara. Tránsito Expreso. ¿Cómo? Usted entra a UNICEF y encuentra likes de Bárbara. Bárbara, eso es porque... Eso es porque a usted le surge o es una estrategia que usted utiliza para que no le exijan likes. Y usted dice, yo le doy likes a todo. No, jamás. ¿Tú sabes que yo no soy una mujer calculadora? De verdad, de verdad. El personaje... No, pero no es por usted. Es un hombre calculador que le puede tocar. No. Profesor, ella entra a una publicación. No. Y pone, no estoy de acuerdo y se sale. Señor. A ese nivel. No, pero tú no puede ser. Y esto es conflicto, Dios mío. Viste, pero esta gente... Yo estoy en Amor y Paz dando corazones, moviendo... En China, ¿verdad? Los niños de África. Si bailan lindo, yo le doy likes. Ah, no, bailan duro. Moisés Salsés sube, supuestamente Paloma sale de Marroberto y ella da un like. Sí. Porque lo de ella da like. Lo de ella da like. Dios mío. Ella da el like. Tú sabes lo que me ha pasado, que cuando veo, doy like y después veo bien el título y digo, ay no, déjame quitarlo. Aquí no, aquí no. Esto no, esto no. Y quítelo, quítelo, quítelo. Y quítelo, quítelo. Quítelo like. Mira, pero usted... No, no, doctor. Doctor, profesor. Sí. Sinceramente, a mí no me gustan los conflictos. Trato de evitarlos. Entiendo que en la vida, y estamos viviendo en un mundo y un tiempo muy convulso, tú tienes que suavizar la cosa, mi hermano querido, porque imagínate tú, de por si el tapón, la deuda, la quincena, la luz, el palo de agua, viene diciembre y a la vuelta de la Es que hay un palo de agua hoy, señor, y ya hoy el sol de nuevo. Los tapones. Y un vapor, guau. Y un vapor, guau, qué batalla. O sea, tú te pones también a ser conflictivo. Yo entiendo que el amor es parte de la solución que hoy tenemos que tener. Entonces, no podemos andar como en una peleadera todo el tiempo. A mí me encanta como una chercha, como una cosa. ¿Has tenido tú que ser intermediario en un conflicto? Ay, en un conflicto. Sí, yo trato como de suavizar. Yo siempre he tratado de suavizar ciertas cosas. O sea, cuando yo sé que hay personas a mi alrededor en situaciones, yo trato como que, pero ven acá, pero vamos a conversar, pero entiéndela, entiéndelo. Y tiene tu conflicto. Me gusta, me gusta. Pero eso es normal, eso es normal en la vida. En un ambiente donde siempre ha existido el conflicto es en la política. Y el querido me va a aclarar esa parte. Ay, ese sí sabe de conflicto. Háblame de los conflictos en la parte de la política, que usted ha tenido que hacer, cómo usted entra, cómo usted sale. Querido, pues no le voy a negar que me tiene desconcentrado ese bimblín que usted trajo. Oye, esa cadenita que... ¿Quién llegó? Después de los sesenta... Y lloviendo, lloviendo. Después de los sesenta... Gracias, señor. Ariesgado, lloviendo. Gracias, señor Todopoderoso. Después de los sesenta, que algunos atuendos adicionales para poder mantenerse en la vaina. Bien. Mire, yo quiero saludar con estilo militar a nuestros atletas. Mi admiración. Sí, merece el respeto, merece el respeto. Para todos. Es más, un aplauso, querido, por favor. Sí, 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 eso. ¡Venga el aplauso! Así es, así es. Gracias. Amil Domínguez, Luguelín Santos, Luisito Pie, han representado este país por todos los altos. Randy Sedano. Vamos a estar a volar alto. Va a seguir. ¿Es así, Pacheco? Vuela Randy Sedano. Vuela Randy. Así que Dios le da la vida y salud y más éxitos. Sí. Bueno, pues quiero entonces decir que, visto el conflicto... Sí. Como aquella lucha de intereses encontrados que se genera entre seres animales generalmente y que los beneficiarios somos o los abogados o los chismosos, quiero decirlo así. Mire, sigue. El conflicto generalmente se enciende por falta de comprensión que va generada por falta de comunicación entre pareja, entre vecinos, entre transportistas, entre colegas, abogados, médicos, mujeres, maridos, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que no hay ser humano que se escape de un conflicto en su vida. No hay manera. Ahora, el asunto está en la estrategia para manejarlo. Hay conflictos que se dan interpersonales que no suelen ser publicitados. Hay conflictos que lo publicitan intencionalmente. Hay conflictos que se publicitan accidentalmente. Y hay otros que se judicializan, que son los peores, pero ahí está la comida de los abogados. Bueno, ¿qué pasa? Sí, nunca queremos eso. Siempre aconsejo a los clientes, digo, miren, los conflictos prolongados es como las enfermedades prolongadas. Solo les convienen a los médicos y los conflictos a los abogados. Entonces, cuando la gente entra en conflictos irracionales a veces, uno le dice, mire, corta ese conflicto, entiéndase, concíliense, busquen solución alternativa. Porque cuando es largo, solamente los abogados generamos beneficios. Y cuando la enfermedad es larga, los médicos. En ese sentido, consejo mío, abogado de 32 años graduado, en ejercicio penal constante, cuando yo me cuestiono a los clientes, la mayoría se tornan arrepentidos. ¿Y saben qué dicen? Si yo hubiera huido de la zona de conflicto, si yo hubiera dejado eso así, si yo hubiera pedido perdón, si yo no hubiera acaso a esa palabra ofensiva o provocadora. O sea, arrepentimiento al final, ¿eh? Es decir que conflicto, generalmente tenemos que evadirlo, evitarlo, rechazarlo. Y al contrario, como decía la muchacha que tiene tendencia psicóloga, correcto, intermediar cuando vemos seres humanos en conflictos a veces irracionales. Por ejemplo, un roce de un vehículo que no llega a 2.000 pesos de costo. Y usted lo ve mencionándose a la que se yo cuánto y sacando armas. Usted le dice, pero hermano, venga acá, aquí a mi peso resuelva la vaina. ¿Y qué es esto? Ya tiene el tránsito paralizado, en medios, media calle escandalizada y la tendencia a terminar en violencia fuerte, ¿eh? Entonces eso pasa, Albert. De manera que quiero llamar la atención a la gente en estos tiempos de complicaciones, de calor y demás, que tratemos de ser lo más dóciles posible. Recuerden algo, la palabra cuando es mansa calma la ira del contrario. A veces uno sale un motorista, ¿qué ha pasado querido con la llipeta suya? Digo, ¿qué es el querido que está aquí? Ah, perdón el querido. ¿Me entendió? Ahí está. Siempre es bueno manejar el tema del conflicto. Camil, en el caso tuyo, háblame, por ejemplo, tú que has estado en un ambiente nacional, internacional, manejando muchas chicas. Profesor, ¿cuánto mide Camil? Bueno, tiene que tener... Por favor, Camil, 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 ponte de pie. Vamos a ver, vamos a ver. Ey, cuidado. Camil. Alta, alta. Camil, Camil. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, mira... ¿Cómo está manejado el conflicto? Por ejemplo, ey, el equipo, una mujer, mujeres entre... O sea, una batalla, ¿cómo ha sido eso? Bueno, mira, yo creo que de las cosas que yo le he sacado al deporte, que lo repito y lo repito, es que a mí me gusta ser una persona resolutiva. A mí me gusta encontrar el origen del problema. Casi siempre el problema viene por algo. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como dijo el querido compañero aquí, hay conflictos que hay que evitarlo porque no vale la pena la energía. ¿Eso vale la pena? ¿Eso está sobre mi control? Sí, no, ok, elijo, porque ya uno va aprendiendo dónde uno pone su energía. Pero ya en las relaciones interpersonales, por ejemplo, Luguelín, Luis y yo, estamos aquí los tres juntos porque somos partes de un podcast que se llama Entre Atletas, el podcast. Pero sí. Exacto, entonces, a raíz de eso, por ejemplo, los problemas o los conflictos que puedan surgir dentro de eso, nosotros estamos trabajando juntos, entonces hay que ponerle una atención. Entonces, ahí tenemos que analizar, yo soy de analizar cuál es el origen del problema. Una vez deducido cuál es el origen, entonces, ¿vale la pena? ¿No vale la pena encontrar una solución? ¿Está sobre mi control? Eso es una de las cosas que yo he aprendido con el deporte porque, como bien tú dices, son muchas mujeres de muchos diferentes tipos de personalidades, educación, aspiraciones. Entonces, uno tiene que saber cuáles son aquellos problemas que hay que buscarle la solución a la mala o déjalo pasar. Camil, el país sabe que, bueno, tú has representado al país en varias ocasiones con las reinas del Caribe y demás, ¿ha tenido ese equipo un conflicto con otro? Ah, ¿hacia otro equipo? Con otros equipos que... No, tú sabes que siempre hay como su riñita con algunos otros equipos. ¿Con cuál es con esos equipitos que tú dices, bueno, voy hoy, que sintieron como un perreo de aquel lado, que vamos nosotros a darle? No, mira, la riña eterna que a República Dominicana le encanta es cuando Puerto Rico y República Dominicana se enfrentan. Eso es... Está bien, pero eso es el público y le gusta, pero también se sienten los equipos. Hay una cuanta jugadora. Ya hoy día, en verdad, uno como que se ha profesionalizado un poquito en ese sentido. Sí. Porque cuando tú estás en esa mentalidad, tú le quitas a tu juego. Entonces, ya a medida que uno va pasando el tiempo, tú dices, eh, yo gasto mi energía, dije, ¿qué tirándote a ti? No, yo me preocupo por lo que yo puedo controlar de este lado de la cancha. Ahora, siempre hay una u otra que tú como que... Y tú le dices, yo nunca di bolazo. Entonces, tú le decías a tu compañera, fulana, pégame un bolazo, déjame el favor. En la cara. ¿Pero cómo se le pega un bolazo? ¿Con el killing? Claro, con el killing, porque mi trabajo siempre fue acomodar el balón. O sea, yo siempre estuve organizando la situación para que otras personas... Vieran el bolazo. Hicieran eso. Exactamente. Sí, pero en su mayoría, qué sé yo, uno se maneja y uno trata de ser, tener una actitud deportiva. Si pasan esas cosas, tú sabes, la chica levantaba en su mano, mal a mí y nos volteamos. Bien, dao. Seguimos. Seguimos. A veces tú decías, mira, cuídame, que viene para atrás de mí, tú sabes. Sí, claro. Sí, eso pasa, pero en su defecto siempre uno trata de agarrar, como dijo el compañero. Si hay una que se está saliendo de actitud, de control, uno la agarre, le dice, no, muchacha, ven, echa para acá, ven. Suelta eso, concéntrate. Ese es el trabajo, por ejemplo, entre nosotros, ese es el trabajo de Luis. Luis siempre es el que está, ven, cálmense, no. Luis es ti bárbara, siempre está como suavizando los ojos. Él sabe durar tres horas hablando conmigo para explicarme por qué yo tengo que calmarme, ver las cosas diferentes. Mira, con un hombre así es que uno se tiene que casar. Ahí lo oye. Porque es un hombre pasivo, tranquilo. Usted tiene su novia todavía, ¿verdad? Desde el día aquel que usted me dijo. Yo quiero saber la respuesta de eso también. Usted me dijo su novia. ¿Verdad que sí? Hasta Lugueling y Alejandra ya tratan bien. No, no, usted escucha mucho. Mira, acuérdate que tú no dices mentiras. Es el hombre que quiere entrar en conflicto. Tú eres un hombre honesto, que nunca dice mentiras. Aún en su ausencia en este corazón se mantiene latente. Ya sabe. ¡Ay! Mira, viste que vale la pena. Bajo poético, bajo poético. Ya va, atención país que voy a... Aplatar a eso. Aplatar a eso. En este conflicto. Eso es un hombre que todavía está enamorado. Mi amor, búscalo. Vale la pena. Vale la pena. Lucha por él. No dejes perder ese diamante en bruto. No dejes que el orgullo sea poder destino. No jamás. Ese diamante en bruto. Podríamos agregar... Está bien. Podríamos agregar que él no pudo evitar esa patada en el amor. Señores. Aquí se están preguntando cosas que yo quiero saber. Pero salió con medalla... Pero tú sabes que, Albert Mena, salió con medalla de oro. Porque un hombre que en televisión nacional responda de esa manera se merece un amor de verdad. Y una medalla de oro. Claro que sí. Mira, a través del podcast de ustedes, ¿no han tenido algún conflicto? ¿No han tenido que llamar a algún compañero? ¿Ustedes han manejado todo bien? La monetización, la monetización. No. Para subir la monetización, tú sabes que siempre hay que tener una cosita. Bueno, nosotros lo que... El mayor conflicto que tal vez nos encontramos es con los temas y las cosas que conversamos hacia el público. Entonces, a veces estamos como que mira, podemos hablar de esto, no podemos hablar de aquello. Y a la larga es como que mira... Hay cosas que ustedes manejan. Sí, pero encontramos siempre la manera nutritiva de poner la información allá afuera. ¿Ya le dieron al apoyo que se le da aquí al gobierno, a los atletas? ¿Sí o no? ¿Ya le dieron a eso? Bueno, la parte de los pasados juegos. No, en total, en general. Bueno, sí, se llega. O sea, decía Camil del Potter, para retornar y dejar claro, a veces Camil, cuando se toca el tema de los sentimientos, Camil como que no le gusta, ¿verdad? Pero yo lo siempre... ¿Cuáles son esos temas de los sentimientos? Cuando se habla de la pareja, el manejo de los atletas en su casa y eso. Ah, ey, buen tema ese. Ese buen tema, Camil, ese buen tema. Entonces, ¿qué? A ese capítulo que lo quiero ver completo. Ese es mi problema con Camil. A veces digo, Camil, hay que educar, educar también, no solamente en el término deportivo, sino en el amor. Porque realmente para usted es importante que un atleta esté enamorado también al mismo tiempo. Enamorado, lógicamente, de su rama y también enamorado de una pareja. Al atleta lo mueve el amor. El amor a la patria, el amor a lo suyo. Y, claro, el amor es el ser que a veces uno quiere que nos acompañe en la carrera. Pero también me imagino que es un alma de doble filo porque imaginemos que Camil está en una competencia internacional y, bueno, este hombre, pues, la esté celando, la esté reclamando antes de la competencia. No tenga el tacto de lugar para saber qué cosas decir que sí, que no antes de una competencia. Me imagino que por ahí es que a usted le ha salido corriendo todo eso, Camil. No, mira, es importante para nosotros los atletas tener parejas que entiendan el tipo de trabajo que uno tiene. No solamente físico, sino también mental. Por eso es que acaban muchos atletas con muchos atletas o aquellas personas que encuentran parejas fuera de su deporte o fuera de la vida de atlética. Son, en verdad, personas comprensivas. Entonces, para no tener situaciones como esas. Es bueno tener un atleta con un atleta, por ejemplo. Bueno, yo tengo un atleta con un atleta. Ajá. Y es mejor así porque hay un entendimiento. Hay un entendimiento mutuo sobre el estilo de vida que ambos llevamos porque no es fácil. O sea, tú a veces pasas. ¿Qué lo del, qué lo del, qué lo del. Boxeo. 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 Entonces, tú a veces duras tres o cuatro meses en un entrenamiento completo. Ambas personas, los chicos lo saben. Entonces, tú llegas a la casa seis, siete de la noche, sábado, domingo y luna. Y tú lo que quieres estar es con dos hielos, dos bolsas hielas en la rodilla, sábado, domingo y luna. Entonces, no hay un tiempo social porque necesitas un tiempo de recuperación. ¿Quién noqueó un tipo? Hay celebración, pero si lo noquean a él, espérate que hay un cuidado. El hielo aquí en la cara, que el asunto. Exactamente, pero creo que nosotros los tres, ambos, los tres hemos tenido la oportunidad. En el transcurso de vida, tener parejas comprensivas, tú sabes. No sé de todas. Luguelín, en el caso suyo, usted tiene una risita. Usted ha tenido... Pregúntale lo que tú quieras, que él es un hombre muy honesto. No, 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 yo sé, usted tiene... ¿Cómo le gusta más, desde el ámbito deportivo o fuera del ámbito deportivo? Yo he tenido mala suerte para la mujer. ¿Usted? Sí. Mala suerte en el amor. No me va a quedar mal. Pero desde... Yo queriéndote ayudar. Usted ha tenido mala suerte, pero ¿con las que están dentro o con las que están fuera? Dentro y fuera. ¿Y por qué? ¿No han entendido, Luguelín? No han entendido, no, no. ¿Es tan complicado? Mira lo que pasa. ¿Es conflictivo, Luguelín? No, mira lo que pasa. Lo que pasa es que yo soy sumamente celoso con mi deporte. Sí, yo suelto el mundo entero, hermano. Sí, cuando yo me concentro... Ah, pues no lo han entendido. Es lo que dice Camila, hay que entender. Yo me voy tres meses por ahí y yo no quiero saber de nadie hasta que no termine eso. Pero usted ni habla ni nada. Hola, ¿cómo tú estás? Yo hablo, sí, normal, normal, pero no estoy en amor. Luguelín lleva tres manos. ¿Y el rancho ardiendo? No, Luguelín, porque usted... Eso yo entiendo. No, pero yo lo voy a defender. Lo que pasa es que él entiende. Él entiende cuando él no puede dar. Él mejor prefiere irse para que esa persona no sufra. ¿Verdad que sí? Exactamente. Se va rápido. No, ese es mi compañero de equipo. Yo nunca lo dejo tirado. Camil, Camil, resuelve cualquier conflicto. El pastor de las estrellas, Randy Sedano, necesito que me diga cómo evitar los conflictos. Usted con su sabiduría, con el tema de la Biblia, con todas las cosas que le competen, ¿qué usted recomienda para evitar los conflictos? Es imposible estar vivo y no tener conflictos. ¿Imposible? Imposible. ¿Por qué? Sobre todo las personas que viven sobre la base de sus principios. Pero en la iglesia no hay conflictos, pastor. Claro que sí. Donde quiera que hay gente respirando hay conflictos. El primero que creó muchos conflictos fue Jesús. ¿Por qué? En su pasar por la tierra, porque él, la gente no entendía demasiado bien lo que él estaba haciendo. Y eso producía ansiedades en la gente, producía molestias en la gente. Cierto. Hacía que la gente se molestara con él. O sea, sobre todo la gente que vive, repito, sobre la base de sus principios, va a tener conflictos en la vida. Usted como pastor, por ejemplo, en las iglesias, en sus entornos, ¿cómo usted resuelve los conflictos con los compañeros? Mira, siendo muy directo y comunicado. Yo digo... Y escuchar las dos campanas. Yo soy duro, yo soy duro. Yo no puedo venir a decirle a usted, no, lo que pasa es que Luisito es tal cosa. Yo soy el mejor uniendo chimoso. ¿Usted? Yo sí. ¿Qué usted me dice ahí una vez, por ejemplo? No, lo que pasa es que Luisito... Ah, no, veamos cuando Luisito. Luisito, Albert Mena me está diciendo... No, pastor, pero es PNC todavía. Y así es la cosa. Tan directo. Pero mira, así que debe resuelven. Así que se resuelve. Entonces, yo tengo muchos conflictos en la vida. Ajá. Y hay cosas cotidianas que me producen mucho conflicto. Por ejemplo... Veo a una gente haciendo ejercicio con un poloche de cuello. Eso a usted le hace ruido. Se molesta. Es el mismo... Oye, eso es fuerte. Eso es fuerte eso. Eso es de los creadores del pantalón corto, el tenis. Un pantalón corto, el tenis. Un pantalón corto, el tenis. Oye, yo no entiendo cuándo la gente va a entender que los poloches de cuello no son para hacer ejercicio. No, pero espérate. Espérate. Hay algunos que sí. ¿Cuál? Hay algunos que sí. Hay una tela específica que es la que usan, por ejemplo, en el golf o es la que usan en el tenis. Sí, mi amor, pero eso yo no lo he visto nunca. Ese tenis. Yo nunca he ido a jugar tenis. Yo sé que se refiere a correr. A correr. En el mirador. Otra cosa que me produce conflicto es una gente caminando con un palo de cojo en la mano. No, el palo perro, profesor. Ay, ¿eso rebaja? No, el palo perro. Los palos, los palos, el palo perro. No, no, no. Va y sigue caminando tu vida. Para defenderse. Pero también, pero acuérdate que hay personas que hacen caminatas rápidas que utilizan un bastón. Entonces, si no tienen el bastón, ¿cómo vamos a pensar que utilizan el palo? Además, mis amores, pegó el asunto, el palo de cojo ahora. Ay, mis amores. Otra cosa que a mí me produce conflicto. Otra cosa que me produce conflicto. ¿Qué? Un gordito con un poroché de gimnasio. ¿Por qué? No, no. Pero lo está intentando. ¿Y qué debía hacer? No, no, no. ¿Y qué debía hacer? Esa es una mala promoción para ese gimnasio. El gimnasio debería esperar que usted se ponga chey y entonces dale el poroché como un premio. Ah, bien, pero díganselo a Pacheco usted en su cara. ¿Qué debería ponerse Pacheco entonces? Por ejemplo, Pacheco, el otro programa, Pacheco debería andar con una lona, cuerpo entero. Pero por Dios, compañerismo, pastor. Pacheco debería andar con una lona, cuerpo entero. No, profesor, él debe intentar. Pero ¿y ese maltrato? Usted tiene que dar el chance. Usted tiene que dar el chance. Ve como tú quieras, ve como tú quieras. Ya yo le digo. Yo tengo para defender Pacheco. Finalmente, Paloma. Yo tengo para defender Pacheco. Pacheco, en el juego de las estrellas, en el basquetbol. Paloma, dígame, dígame. Dígame, por favor, Paloma, del tema de los conflictos. ¿Usted es una mujer tranquila? No la hemos visto en conflicto en el medio, pero ha estado envuelto usted en algún conflicto. No, no, no. Algunas personas han tenido conflictos conmigo, pero yo no respondo. Porque yo evito a toda costa las victorias pírricas. Yo soy muy tranquila, muy ecuánime. Me gusta mediar, soy diplomática. Ahora, con los hombres sí me gustan los conflictos. ¿Con los hombres? Sí, sí, con los hombres me gustan los conflictos. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de conflictos? Si él quiere carne, yo quiero pasta. Si él quiere vino tinto, yo quiero vino blanco. O sea, sí. Si usted es del Licea y el de las águilas. Exactamente, yo soy del Licea. Él no es de las águilas, pero... Ok, ahora sí. Finalmente, bueno, se puso bonito esto. Pero es de otro equipo. Finalmente, Pacheco. Pero sí. Otro finalmente. Dígame de los conflictos. No, profesor, realmente llega un momento en el... Y dígalo rápido, que si no... No, no. No hay un conflicto. Hoy en día, en mi vida, procuro evitar los conflictos. Oh. Pero entonces están la gente conflictiva, que si tú evitas el conflicto, ¿qué dicen? ¿Por qué tú me estás evitando un conflicto? Qué herido. Ahí llegan. O sea, tú y yo estamos en una discrepancia. Sí. Yo te conozco. Sí. Por ejemplo, tenemos un querido amigo, el compi. Sí. Gilbert. Sí. Gilbert se va en una, pan, con Otani. Sí. Y tú le dices, bueno, sí, Otani es duro, pero yo creo que Juan Soto va a seguir. Que Juan Soto, tú sabes por dónde él va y tú dices, no, realmente Otani la tiene. ¿Y sabe qué él te dice? ¿Qué? ¿Y por qué tú me estás hablando de Otani ahora? ¿Qué? Tú me dijiste Juan Soto. Tú me dijiste Juan Soto. Sí, pero yo te estoy dando la razón. Y vuelven con el conflicto. Y vuelven con el maldito conflicto. No va. Va, maradita. Bueno, finalmente, recordarle, Camil, el podcast, cómo pueden seguirlos a ustedes, el nombre y todo lo demás. Bueno, señores, primero, muchísimas gracias por recibirnos a nosotros aquí en este gran segmento. Esta es la casa de muchos de los deportistas. Siempre nos reciben, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que siempre tienen algo para contar. Entonces, a nosotros tres, estas personas, nos pueden encontrar en Entre Atletas el podcast. Es un espacio educativo, nutritivo, donde nos estamos dando la tarea de contar historias que merecen ser escuchadas para que usted, a esos atletas, a esas familias, a esas personas que están interesadas en escuchar y en aprender sobre el deporte, pues aprendan con nosotros. Nosotros simplemente el granito de arena que hemos aprendido durante toda nuestra vida, lo estamos poniendo en esa plataforma para el disfrute y la educación de toda República Dominicana. Bueno, pues ya lo saben, ahí está, usted no se mueva. ¡Más Roberto, mucho más!